Estas escuchando el podcast de Parriba con los hijos de la mañana Completamente en vivo y armándole en grande Somos aquellos, si, la carnita del caldo Somos la verdurita de, de, el guisado gourmet Aquí estamos, listos, somos los hijos de la mañana Y hacemos un show que va pa' arriba ¡Egui! ¡Buenos días desde Guadalajara, disco! Aquí está mi mismísimo mamús, Andrían Padilla ¿Qué ha habido mi querido Coco? Buenos días a toda la banda de la República Mexicana Ya estamos pa' arriba, somos los que estamos y estamos los que somos Desde Monterrey, Nuevo León, la Jazz de Lion ¡Buenas, buenas! Arrancamos en este martesito con sabor, con sabor a lunes ¿Verdad? Para muchos Sí, para muchas bandas, sí Y también mi queridísimo Luis Martínez, el gallo desde la Agricola Oriental Estamos listos, armados y preparados ¿Qué día es hoy? ¿A quién festejamos, Diez de León? Oigan, pues hoy, hoy es diecisiete de septiembre del dos mil veinticuatro Hoy, hoy es, les digo que es martes, pero realmente se siente como lunes Y pues no pasa nada, disfrútenlo muchísimo ¡Escuchas pa' arriba! Por la que buena encadena Si tú eres del signo Aries, Tauro, Géminis Cáncer, Leo Virgo, esta información ¿Te interesa? Es el mensaje de las estrellas para ti ¡Adelante! Muy buenos días, claro que tengo tu horóscopo, por supuesto que tengo tu horóscopo Aries, sé más consecuente y objetivo a la hora de tomar decisiones que afecten tu vida sentimental Abre bien los ojos, sobre todo los de la intuición Te lo recomiendo mucho, no entregues tu corazón en bandeja de plata A quien come en platos descartables, tenlo en cuenta Tauro, estos cambios que estás viviendo no son negativos, son positivos y muy Quiero que abras tu mente y tu corazón porque la vida te está sonriendo, la felicidad te sonríe Si estás con alguien por temor a la soledad, déjame decirte sinceramente y de todo corazón que ahí no es Muy pronto el amor te sonríe, la felicidad te sonríe, valórate, ámate Porque si no lo haces tú, ¿quién? Géminis, busca soluciones obvias, fáciles para sentirte plena, para sentirte feliz, para sentirte realizado Toma en cuenta que las decisiones a nivel financiero en este momento es tu punto fuerte Así que para adelante, tomando las cosas con el corazón Es necesario también, quiero decirte que te asesores antes de tomar una decisión importante Cáncer, ¿qué veo en ti? Veo estabilidad, veo amor propio En este momento mucha galardía, estás con ganas de triunfar Y eso me gusta, no compliques las cosas Sal de tu terreno de confort Hoy gozas de un momento en que todo te sale bien Las cosas te salen como tú pides a Dios, a la vida, al universo, en tus meditaciones o en tus oraciones Así que para adelante Leo, mi querido León, estás brillando con luz propia Me encanta verte en esa tesitura, mi querido Leo Ya conoces tus limitaciones Cuál es tu fuerte, cuáles son tus puntos débiles Te invito a trabajar en ello para que camines y trabajes en vías al éxito No seas tan duro, tan dura contigo mismo ¿Por qué? Porque tal vez te sobreexiges en algunos terrenos Y me da pendiente que te lastimes Así que por favor sigue mi consejo Virgo, mi Virgo bello, hermoso ¿Pasas por un momento difícil? Busca una segunda opinión O simplemente escucha el consejo de alguien Que sabe más que tú, que conoce más que tú de la vida Que estuvo donde tú estás Veo una fuerte asistencia espiritual que te ayudará adecuadamente e infinitamente Sígueme en Instagram, arroba príncipe de los sueños oficial Para una consulta, una pregunta Claro que sí, siempre contesto Y también en Facebook El príncipe de los sueños en mi fanpage Regreso con Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Cuar y Pisces enseguida Este es el Zodíaco 92-9 Este es el Zodíaco 92-9 Estimados peregrinos de la mente Si tú naciste bajo el influjo de Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces Este es el mensaje de las estrellas Di lo que sientes Este es un periodo para ti atractivo De muchas cosas buenas Así que avanza con confianza Scorpio, te caracteriza una forma de ver la vida Muchas veces distinta a la del otro Porque tú eres un ser humano especial Un ser humano que sabe Un ser humano que siente Un ser humano intuitivo Y las energías que estás generando en este momento son maravillosas Estás generando cosas positivas y atraes más de lo mismo El propósito de evitar discusiones innecesarias no será en vano Así que con todo Sagitario, este tránsito lunar de la luna nueva nos favorece espectacularmente El elemento de fuego que eres tú Y te voy a decir una cosa Cuidado con las primeras impresiones Puedes equivocarte al respecto de una persona en específico Que está a tu alrededor o que llega a tu empresa o a tu lugar de trabajo Trabaja consciente de tu energía Trabaja consciente de dónde estás vibrando Qué estás pidiendo al universo porque éste te lo va a conceder Así es, Capricornio Cuidado con la frustración Sobre todo en el área laboral Piensas mucho Tal vez, ese es un gran dilema de Capricornio Porque no puede dejar de pensar y siempre tiene que estar en algo Con la mente ocupada Necesitas desestresarte La jornada se presenta maravillosa, favorable y bendecida Y tú sabes que tú puedes lograr cosas grandes cuando te concentras Cuando te alineas Cuando te auto bendices Claro, yo soy una persona bendecida Mi querido Acuario Tus cualidades profesionales se destacan por muchas razones Tu talento, tu carisma, tu impronta Bueno, eso te lleva y te pone en otro lugar La economía la veo en ascenso, la veo en mejora Te veo en compañía de gratas personas Que tal vez se habían alejado de ti por algún tiempo Pero están regresando Pisces Se pueden presentar fenómenos que te engañen O sea, que te engañen la vista Que te engañen el sentimiento, el corazón Cuidado con eso No te veo en serios aprietos Te veo avanzando, triunfando Tanto a nivel financiero como a nivel emocional Tú eres una persona que sabe lo que necesita Que sabe lo que quiere Cómo conseguirlo Cuándo ir por ello Y las personas que están a tu alrededor Orientándote tanto a nivel profesional Como a nivel amoroso Son personas muy sabias Sígueme en Instagram para una consulta Una pregunta Arroba Príncipe de los Sueños Oficial O mi fanpage de Facebook El Príncipe de los Sueños Este fue El Zodíaco 92.9 Esta fue La reflexión del día En Parriba A echar el chisme con las divas En Parriba Hola ¿Cómo estás diva? Diva, diva, diva ¿Cómo andas? Buenos días, bebé Ay, pues aquí con las nominaciones Al Latin Grammy Que se dieron hace un ratito Ay, ya no sé nada ¿Qué vergüenza? No, no, no Ya vidas ternas No puede ser, mi amor Ya no sé Es decir, reír o llorar No, yo reí Reí desesperadamente ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es eso? Quitaron, pusieron Hicieron y deshicieron y deshicieron Porque ahora, bueno, ya se la sacaron Con que ya hay una terna de música regional contemporánea En donde echaron, este, obviamente a Peso Pluma Ese, a Natana del Cano Pues sí, obvio, la industria Pero ahí se han Y está bien, está bien Ahí se aventaron cinco nominados Pero, ¿qué crees? A la nominación de banda la dejaron en tres Y a la nominación de Tejano también la dejaron en tres Entonces, pues, obviamente hicieron esa terna Pero le quitaron a otras Y qué peligroso que a la nominación de, digo, a la categoría de banda Le hayan quitado dos lugares, ¿eh? Porque además, además, otra vez está nominada, este, pues, la chiquis A ver, yo vuelvo, yo vuelvo, caigo y pregunto, mi amor Nada más para empezar Dígame usted Qué preocupante es, y perdón que lo diga como lo siento Pero siento que está bajando las manos, las manos, la gente de la banda Y eso me preocupa, nadie dice nada Eso, ¿te acuerdas? Yo lo dije Nadie le dice nada a esta gente, ay, no ¿Sabes por qué no les dicen nada y por qué no reclaman? Porque no están inscritos al Grammy Yo se los he dicho toda la vida Ok, entiendo que se tiene que pagar una anualidad Lo entiendo Pero hay gastos necesarios en esta vida Mira, te la voy a poner bien fácil Es como cuando vas a la escuela primaria Y si no pagas las colegiaturas, no hay diploma, mi amor La cuota Es la cuota anual, ¿no? Punto Entonces no quieras participar en los eventos Y ta, 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 ¿me entiendes? Pero preocupante que al final de cuentas Estos géneros que están tomando tanto espacio Que están tomando tanta Ya tienen cinco Tanta solvencia Cinco nominados Y caemos en lo mismo, mi cielo A mí lo que me preocupa Mira, yo creo que la música cabe en todas partes Buena, mala música El género puede encantarnos Puede no gustarnos Qué bueno que hay variedad Felicidades Y el problema es cuando Al parecer quieren borrar una cosa Para imponer otra Esa parte no me gusta Exacto Entonces, haz de cuenta A ver, vamos por ejemplo Mejor álbum de música banda Ok, está Julián Álvarez Está El Flaco En su primera nominación Obviamente ya con disquera Claro, ya con disquera Hay que tomar en cuenta eso, ¿eh? Y Diamantes de Chiquis Que también tiene disquera O sea, los tres tienen disquera Porque aunque Julián Álvarez Está en pleito con su disquera Sigue siendo de la disquera Digamos que en la semi-independencia En la semi-independencia Pues la disquera está haciendo su mejor esfuerzo Para no quedar este Para no quedar bien con él, ¿no? Claro Exacto, exacto Entonces, mejor álbum de música banda Hay tres No hay cinco como solía haber, ¿no? Y para mi gusto Todos seamos francas Perdón que lo diga Pero para mi gusto Obviamente por el trabajo Y por la vuelta que le ha dado al mundo Obviamente es Julián Julián, nada más que Casi te lo puedo asegurar Esperemos No, yo creo que sí Yo creo que esta vez Sí se lo lleva Julián Hay que ver La vez El año pasado se lo llevó Julián Bueno ¿Te acuerdas que no fue? Pero no fue a recoger el premio ¿Te acuerdas que no fue? Eso estuvo peligroso Ahora es en Las Vegas Ahora es en Las Vegas Puede ir No hay No va tan lejos Aparte ya tiene como ir Ya lo dejan pasar Todo bien Exacto Ya no hay pretexto Yo creo que se lo puede ganar A ver, siguiente eterna Espántame Espántame El mejor álbum de música norteña El comienzo de grupo frontera Que me parece bien Modus operandi de intocable Perfecto Este LNDT de los nietos de Terán Tamaré de grupo pesado Y terca de sofizar Entonces Ahí yo creo Que podría ser grupo frontera Intocable o pesado Para ellos Yo creo que por el trabajo Y la vuelta al mundo Frontera Exactamente Bueno Digamos que otra vez frontera Pero bueno Es una terna más decente Y con cinco nominados Ahora si espántame Exacto Ahora tenemos esta terna nueva Que es la de La de contemporánea Ok De música El álbum de música regional Contemporánea Ok Ahí es donde se supone Que metieron a todos los nuevos Para que ya no se mezclaran Etcétera Esta evolución De Danny Lux Jugando a que no pasa nada De grupo frontera Boca Chueca Volumen uno Uno de Karin León Que fíjate A Karin ya lo metieron En la gente nueva Y extraño Extraño Sí la verdad Porque ahí no viene al caso Él sí corresponde Por su música Al lado Al lado de los viejitos ¿No? Pero bueno No viejitos Al lado tradicional Maldito Tradicional Tradicional Digamos ¿No? Bueno Boca Chueca Trastornada de Michelle Maciel Que me da mucho gusto Que esté nominada Michelle Maciel Y Génesis de Peso Pluma Y además Obviamente está Natanael Cano Fíjate Fíjate Tres Cuatro Seis nominados Aparte que anda flaquísimo La más Si el que lo Si que tal ¿Verdad? Lo que lo Lo que lo Eso Ahí sí hay Fíjate Ahí sí hay seis nominados O sea ni al caso Le quitas al Al de banda Pero mi amor ¿Qué no se supone que terna es tres? No terna No La terna es La categoría Digamos No lo digamos terna La categoría Ah bueno Ya 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 La categoría siempre tiene cinco Cinco participantes Aquí tiene seis El de banda tiene tres Hay unos de cuatro O sea No está bien Pero bueno ¿A qué obedece? ¿Obedece a cuánta gente se inscribe? Así es Así es ¿Por qué obviamente dicen Hoy tenemos inscritos a veinticinco? Ay pues hazte una terna de veintidós Y ya Es que aunque hay Hay cosas muy raras Porque por ejemplo Banda MS Jamás ha sido nominada Y se han inscrito Todo el tiempo Pero No ¿Por qué? No Ahí te va Espérame Es que ese es uno de los casos Que yo te decía A ver Está Inscriben La gente de su oficina Su PR Inscribe el álbum Inscribe las canciones y tal Pero ellos como tal No están inscritos Como miembros de la academia ¿Ok? Y qué bueno Porque ya ves que Málido Espinosa Lo han insultado mucho ¿Y qué tiene que ver Con la banda MS? De lo de la academia Tú dijiste Ay ya Ya Diva Ay Entonces bueno Es lo que yo te decía No queramos tampoco Estar nominados En algo que En un club En el que no Al que no pertenecemos Y no pagamos cuota Estoy de acuerdo Cuota me refiero Soy yo muy feo ¿No? Cuota tu cuota anual ¿Cómo quieres comprar En esa tienda Si no tienes la tarjetita? Exactamente Es como si quieres ir a comprar Alguna de estas tiendas Maravillosas Grandes Pero no No soy No tengo credencial De miembro de la tienda O sea si tú quisieras ir a comprar A la tienda Del Dios Sanz Así es Y no tienes tu tarjeta ¿Cuál costo? Sí claro No puede Y quieres Y quieres que te den las ofertas De ahí Pues no No Tan barato no está Mira Hablemos Bueno Más adelante Nos volvemos En la salida El hombre compró un pollo asado Ahí Este va Más o menos Del costo Pero No tan barato Pero tienes credencial Eres miembro Claro mi amor Más adelante Nos volvemos En la salida Y la negra La grande Pica y se extiende Órale Va mi amor Besito Te amo princesa Adiós mi diva Yo más Adiós Ellas fueron Las divas En parriba A echar el chisme Con las divas En parriba Mi diva Mi diva Que cosa Que día No grito o no grito Ya dime Si grita Porque que día Que mañana Estamos viviendo Por favor Cuéntamelo todo mi amor Pues con esto De lo de las nominaciones Yo recibo Recibo Críticas Y cosas Que me ponen Tú recibes que mi amor No me espantes No hagas esas pausas Me espantaste Yo recibo Recibo Ay Dios mío Yo no hace como dos años Mi amor presenta Recibo Recibo Críticas Bueno no críticas O sea me preguntan Me cuestionan Me dicen ¿Qué está pasando Con la música regional mexicana? Pues la gente De la gente Que estamos en el regional mexicano Pero es lo que les digo Entiendo Está mal Y la verdad A mí me angustia Claro que me angustia Pero bueno A ver ahorita Me acaban de decir Esto de las nominaciones Que si tenemos solamente Tres nominaciones En banda Es porque se inscribieron Treinta y cinco Solamente treinta y cinco Bueno Álbumes O canciones Ahora intentamos algo De esos treinta y cinco Álbumes que se inscriben Habrá que ver cuántos valen la pena Porque te puedes llamar Te puedes llamar Chuchito a Delgada Pero si no tienes un buen tema Si no tienes un buen disco Tampoco pasas Aunque pable Y además Exactamente Y además para tener Las cinco nominaciones Se necesita Es el diez por ciento De los que se inscribieron Si se inscribieron treinta Y no se inscribieron cincuenta ¿Cómo? O sea es todo un rollo Yo entiendo que esto es una Un asunto de tisqueras Mira Lo cierto es que Estos premios Los entrega la industria Nenes Tómenlo en cuenta Así es Estos premios No los entrega el público El día que una asociación Totalmente separada De la música Como industria Haga una asociación De fans De todo el mundo Que voten Sin ningún motivo Ni razón Ni causa Entonces podremos Llamarle un premio Del pueblo Mientras tanto Mi amor Es un premio De la industria Y perdoname Pero si yo voy a premiar Si yo voy a hacer Un torneo de karate Nunca le voy a dar El premio a un taekwondo In O a un judoka Exactamente Si le voy a dar A quien practica karate Que es mi disciplina ¿Entendés? Y que estén Que estén afiliados ¿Estás de acuerdo? Y que sean parte Es lo que la gente Digo la gente No tiene por qué saberlo Pero ya se los hemos Explicado muchas veces No la gente Tiene por qué saberlo Porque hablan sin saber Y eso es peligroso Exacto Los premios No hablan diciendo Que si nada más Las imágenes Y que le quieren rezar A Batman Gente tonta Obtuza de su cabeza Así es mi querida Por no decir A mi ampadilla Me encanta Me encanta Me encanta Porque la verdad Es que si son Muchas cosas Es un tema Es todo un tema Sí Se abrió otra Otra terna Sí Para los nuevos Sí Pero pues ya Es un rollo De disquera Hay una terna nueva Aquí dice Premio Billboard A la detención Del año Ese es Billboard Ese es Billboard Está hablando De los Grammys ¿Qué te pasa? Escucha 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 A ver Terna premio Gravi A la mejor detención Del año Peso pluma A ver Peso pluma Por esta no es mi chica Pero la traigo de la mano Ok Natanel Que ando con cuánto Me deja dar un rebasón Y de un derrapón Aquí en Zapopan Ok ¿Qué más? Y el tercer nominado Ay no sé ¿A quién más lo arrestaron? Ah es El Bufo Márquez por yo La pateó y tú le bailas Oye a ver quién gana El de este Jesús Ortiz Paz ¿Te acuerdas que cuando también pasó la garita? Es que no se les olvide Ay no puede ser ¿En dónde estamos parados? En dónde Es ¿En dónde estamos parados? Mi vida También está nominado Disney por Está prohibida Pero aquí cántala Exactamente No hay problema Y te transmitimos en vivo Ay no Qué vergüenza Oye pero la única La única Bueno es que tampoco Esta terna me gusta Pero ojalá que los Los de veras los tigres del norte Ganen con esta La mejor canción regional mexicana Con aquí mando yo Que por cierto te voy a contar Que ayer estuve platicando Con Héctor Guerrero Que es el compositor de esta canción ¿Qué tipazo de 27 años? Oye y la pregunta Siendo sinceros ¿Se la escribió firme o no? Ahí te va No hijo Claro que no Aparte es amiguísimo de Edwin Claro que no O sea Él lo hizo Pensando en todos y en nadie Nadie No está peleada con la amistad Con los billetes verdes Mi amor no No por supuesto Era para todos y para nadie Era para quien le quede el saco La ASCAP paga muy bien Cuando hablamos de difusión pública Mami Él me dijo Él me contó su historia Fíjate No la verdad es Yo lo tengo que reconocer Y se lo dije Yo no sabía Que él escribió Los grandes éxitos de Alta Consigna Los escribió él Ay verdad Claro O sea Él tiene ya su historia Yo tampoco Ayer estuve platicando con él Y sabes Lo mejor de todo El 10 de octubre sale el nuevo disco de Becky G Y él produce y escribió todas las canciones Becky G Para que veas ahí Sí Qué belleza de niña en todos los aspectos La amo La amo Ay no Yo sí Yo no porque a mí se me hace como muy Muy oportunista Cuando se pone vestido negro hasta se me olvida que soy diva Pienso que soy diva Ya para mí es medio oportunista con el regional mexicano Porque la verdad lo tengo que decir A ver mi amor Pero ahí entendamos algo No es ella Son todos Hoy en día No claro Poperos Cumbieros Rumberos Chimbaleros Con champeros Ya todos Resulta que ya todos Ya todos No viste a Snoop 2 cantando en el concierto de Especial Bluma Por el amor de Dios Señor Claro Yo no digo que no Esto esté un ícono del rap en Estados Unidos Pero eso de estar haciendo la barba a México con esa sudadera Ya 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 Pero no pasa No pasa Ya ya exactamente Pues así Héctor Guerrero Luego les voy a contar más cosas Pero en verdad Me sorprendió Este chavo nacido en Culiacán Que se fue a vivir a los 11 años a Estados Unidos Lo que pasó en Caborca mi amor No Lo que pasó en Caborca Se queda en Caborca mi amor Exactamente Entonces bueno Héctor Guerrero Ojalá que gane el Latin Grammy Ojalá que sí Oye y hoy nos vamos a celebrar los 10 años de los dos carnales Allá ya nos vamos a ver ¿no? Claro En el ángel ya nos dijeron todo No hombre En el monumento a la revolución Cállate no tontas Shhh ¿Qué tal que nos llega a toda la gente? Recuerden que es pasado mañana en el ángel Ya nos vemos Es pasado mañana en el ángel Los esperamos Y luego el jueves en el zócalo Así es mi diva Qué buenos 10 años de los dos carnales Imagínate Se ven más grandes Más el del bigote Y crechento Yo los chavo los 28 No pues es que esos son los que tienen en verdad Bueno los que tiene Este Poncho tiene 30 Ajá Y Manol sí Tiene sus 25 Es que están muy joven los dos Muy Y ya divorciados Y toda la cosa que No y espérate Que Poncho tiene 6 hijos Si sabías Pero a ver ¿Quién es el ex esposo de la Tiffany Tijerina? ¿Quién es? Ay ¿Quién es esa? Pues la hija de los cadetes No sabías que Estuvo casada con los dos carnales Ah no Pero ese es Imanol Ese es Imanol El sí Imanol es el que cantaba la de El que cantaba la de La de como Canica No no Imanol Quesada De los dos carnales Y tiene un hijo único Que Imanol iba a acabar más pelón Que su papá Manuel Andeta No que miedo No Ay pero ese no estoy hablando de ese Imanol Le estoy hablando de Imanol Quesada ¿Cómo crees que le pongan una Una peluca de cabello natural? O sea sintética Tiene un hijo con la hija de Lupe Tijerina Claro Así es efectivamente Exacto Todo queda en la familia Yo estaba hablando de eso Yo también Yo también Y te estoy diciendo Poncho Quesada Tiene seis hijos Y tiene treinta años Mira Seis hijos con treinta años No puede ser Me acordé del señor Diógenes Domenesquimixquimiria Un señor ahí de Colombia Que canta salsa Que tiene veintiocho hijos Y los veintiocho son cantantes Ay señor Mejor dedica a hacerse Bueno Para todos los A hacerse un hombre Mientras ser hijos Porque no lo conoce nadie en el mundo Y siente que es internacional Lo más importante A todos les dio de su tiempo A todos les dio atención No nada más dinero Ay no Pero mira ya nos desviamos No se puede Estábamos diciendo de la celebración De este gran grupo Que son los dos carnales Que bárbara Bueno Tere Aguilera Oficial en Facebook Tere Aguilera en Instagram Y en todas las redes Y le Ay El canal de Youtube Es ahora de Tere Aguilera Les digo También tenemos otro canal De Arrobando Gruperos Pero sigan el de Tere Aguilera Porque ya empezamos Con nuestro podcast Ya arrancamos Bueno A mí todavía no me llegaron La invitación No sé si voy a estar ahí Pero ya Pronto Será pronto Besitos Besitos Ya me voy Adiós Este pobre podcast Tan sin sal Si no voy yo Qué horror Sí claro Ya le quiero poner pimienta Ellas fueron Las divas En Parriba Y más que nadie La pela va a ir sola Esto es El minuto del saludo En Parriba Qué bonito Aquí arrancamos Este es El minuto del saludo A la orden en Parriba Vámonos Suéltalos Marihuis Aquí suena La que buena 92.9 FM Un saludo Para mi esposa Patricia Escobar Salazar Que el día viernes Fue su cumpleaños Felicidades amor Te amo mucho De parte de Iván Flores Guzmán Y aquí suena La que buena 92.9 Saludos Patricia Iván Flores Y Patricia Escobar Saludation Hablando Hablando de los Escobar Saluditos para Iván Escobar Patatucci Un abrazote a mi carnal No me asustes No me asustes Para el caballo blanco Y para el llamaro El llamaro también Un abrazo carnal Y hablando de los Escobar También le mando un abrazo A mi primo Pablo Que nos está escuchando En este momento Órale Allá en Zahualcoyotl Qué bonito Sigamos con el cinturón ¿Me podrían mandar saludos A mi hija Michelle Y Judith por favor Y también a mi esposo Que anda trabajando Gracias Saludos Michelle ¿Cuántas mujeres Pueden presumir Que tienen a un hombre Presente en la casa Y dos que trabaja Cada vez es más raro Eso en México Felicidades mi amor Qué random Échale otro Qué random Si se puede Adelante Hola, hola Hijos de la mañana Hola Muy buenos días Hola Quisiera mandar un saludito Para mis pequeños Que se fueron a la escuela Iker Perla Y Yair Saluditos Buen día A ver mi amor Si se fueron a la escuela Y están oyendo la radio Están haciendo mal O ellos O tu maestra O sea Como para qué Les mandamos saludos No son quemados ¿Qué tal si le están dando Clase de taller de radio? Así ya empezó ¿Eh? Échale otro Tienen que oírla Qué buena Uno y ya Uno y ya Un saludo para ustedes Especialmente para la coneja Mil cruz Órale Qué bonito Cuántos más Abrazote A la conejita Un beso Échale otro Quiero mandar un saludo Para Karina Paz Irving Javier De Cidad Valles Y aquí suena La que buena Saludos señora Recupérese de la gripe No tiene gripe ¿Así habla? Le di un beso a su esposo Y le dijo Ay mi amor Qué chiclote ¿Cuál chiclote? Están comiendo tamal Bueno hombre Bueno Este fue El Minuto del Saludo Este fue El Minuto del Saludo Esto es Arriba Con la chica De los balones Señores Señores Ya está aquí Nuestra experta en deportes Y es Flor Rouras La chica De los balones Adelante Con la información Hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Contentísima de acompañarlos aquí Qué chulada Venir a la cabina Y ver estos rostros tan guapos Ay yo pienso Qué bonito Qué bonito Vaina Pepo Esto no vende espiñas Eso Eso Pepo baila así Ustedes también Están preciosísimos Hermosísimos Pero ¿Saben qué? Se puso bien chula También la Liga MX Yo sé que alguien aquí Está de mejor humor Que el otro Sí Pero nada más Como dijera Vergara En paz Descansé un mendigo golecito Ay 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 Pero ese gol cuenta Y Dios gane Desde el 2017 No le han ganado La chica Desde el 2017 Ya no quiero apostar contigo Y siempre soy un idiota Pero esta vez no apostaron Esta vez se salió No Ya aprendí Mija Yo ya no le apuesto nada Hasta el 2058 Y lo que le voy a apostar Es ver quién se muere primero Si él o Silvia Vinal Aprobado Oye Pero si está bien joven el mamut Pero bueno Rápidamente platiquemos ¿Cómo no? Oye platiquemos Qué es lo que pasó En la Liga MX Este viernes Y es que arrancó con un Puebla Ganándole a Querétaro Dos a uno Después Atlas derrotó a Pachuca Dos cero Y Tigre recibió Y le ganó a San Luis Uno cero Juárez le ganó a Mazatlán También uno cero Y ojo Mazatlán Tiene nuevo refuerzo ¿Quién? Rodolfo Pizarro Llegan a Mazatlán Uy que emocionante A ver cómo nos va con Pizarro Uy Mazatlán Cuidado ¿Ya le vas al Mazatlán? No yo que le voy a ir a Mazatlán Tengo polémica Yo lo único que voy al Mazatlán Es por unas miches Y por los arcos Para comer mariscos Fíjate Bueno, bueno A ver Necaxa se quedó con los tres puntos en casa Ganarle dos a cero a los Pumas Toluca sacó un triunfo de cuatro cero contra los Xolos de Tijuana Y pues obviamente el clásico nacional Señor Adrián Padilla Un gol a cero Un partido que el primer tiempo hay que reconocer que las Chivas estuvieron dominando Desafortunadamente para ellos los partidos se ganan con goles y no con buenas intenciones Porque de buenas intenciones están llenos los panteones Oye, y las redes sociales llenas de esta frase Ni en mi peor momento me pudiste ganar Ay Coco, algo que les digas a los que describieron eso Sí, que felicidades por su triunfo Que Dios me lo bendiga mucho Y a mis Chivas Y señor Yardiné Pues esté muy bien Está haciendo su chamba muy bien O sea, güite Todos tenemos malas rachas Bien por Yardiné Y bueno, León derrotado en casa por Cruz Azul Con una diferencia de dos goles a uno Y cerrando la jornada tuvimos el triunfo Obviamente de Mis Rayados Ay, otra ridícula Dos cero contra Sato Qué buen partido, me encantó Sí, muy bueno Ay, pues es que nuestros equipos sí ganan Disculpanos Ay, sí me dolió Oigan, y hoy vamos a tener doble jornada Arranca con un San Luis recibiendo a Cruz Azul a las siete de la noche A la misma hora tendremos dos duelos Pues Pachuca va a recibir a Toluca América contra Atlas Pues no, porque si no van a perder Yo estoy en la casa de los famosos hoy Entonces quiero ver Bueno Qué pasa con el Agustín cuando lo nominen Voy a sentir bien feo Pues, pero a lo mejor y saca boletito y se salva No, ya perdió La que quedó Sí, Karime Pero acuérdate que luego sacan boletos Y sacan dinámicas ahí Los de la producción Y en otros deportes ¿Qué tenemos? Bueno A las nueve vamos a tener Querétaro contra Tigres Y a las nueve cinco Pumas recibirá a Puebla El miércoles Chivas contra León A las siete cinco Eso sí lo vas a poder ver Felizas por su triunfo, León Un abrazo Mazatlán se enfrentará a Necaxa A las ocho de la noche Y Monterrey recibe a FC Juárez A las nueve Yo no sé ¿Cuántos de tus refuerzos llegaron Del Cruz Azul a las chivas? Eh, pues Siento que como están los resultados Nos mandaron medio equipo No, pues no fueron muchos Nada más fue uno No hubo movimiento ahí Lo que pasa Ojo Mira, te quiero mucho Y vamos a defender a tus chivas Es el único equipo con disque mexicanos Nada más el Cotwell Pues es el como ¿El que juega en la selección de Estados Unidos? Es el mismo ¿A poco juegan las chivas? Sí ¡Ah, órale! Mira, yo no quiero hablar de nada Señor Cotwell Iba todo bien Hasta que usted aceptó los dólares Para irse a jugar a la selección de Estados Unidos Bueno, pero hablamos de otro tema Grato Perdóneme, señor Cotwell Amistoso Pero qué vergüenza, la neta Ya, déjale ¿Qué te metes? Me deja el fútbol El Canelo ganó, muchachos Contra Edgar Berlanga Buenísima pelea, eh Me encantó Toda la gente quería que fuera por knockout técnico Oye, yo no sabía ¿Qué más quieren? Lo tuvo en el tercer round No, no, no Un momento Yo no sé qué pasó en esa pelea Pero al final Últimos 10 segundos Se dieron con todo Y cuando se andó la campana Yo pensé que quería besar al Canelo Yo también Y agradeció Porque se ganó 30 millones de dólares Y el Canelo jugando decía No, no me beses Oye, pero nada más el Berlanga Estaba y plática y plática Con el Canelo en la pelea O sea, se la pasó ahí No, no es como dijo Tú eres mi inspiración Por ti me dijo, mojizador Y todavía le dice Pero ese ya es más carocho En vez de puertorriqueño Enfócate Enfócate Sé más constante Enfócate Porque eres muy malo ¿A quién me diste lástima? Necesitaba yo un costal Y te contratamos Le dijo Yo escuché hasta acá Ay, qué feo Oigan, y también tuvimos Fórmula 1 A Checo Pérez le fue mal El gran premio Ay, otra cosa Hay que investigar Ese accidente del Checo La neta Yo no lo vi Como Ay, se me fue el carro ¿Sí, baboso? Si te metiste un cerrón Estallante Y arrancaste al Checo Perdón Tanto conseguir la pole position Para que me salgan con esa jala No puede ser Oye, realmente No tengo comentarios Porque no vi la carrera ¿Sabes qué pasó? Es que iban ahí En el circuito Y se le cerró De alguna manera A Carlos Sainz Se dice que el equipo de Ferrari Ya le estaba haciendo Un juego sucio A Checo Pérez Literal Desde antes Y ahí se está corroborando Con ese tipo de prácticas Desde mi perspectiva No sé qué voy a hacer De la investigación Pero desde mi perspectiva La neta Es que sí No, es que sí fue un cerrón Se ve muy drástico Sí, la verdad sí Se atoró la llanta No es como cuando el Gran Premio de México Que el Checo quería Como que estaría en buena posición Y acabamos oyendo a todos Porque ni 10 segundos de carrera Nos dio Sí No, aquí sí se ve como Le da el cerrón Pero hasta la llanta De saber qué dicen Las autoridades automovilísticas Pues todavía no hay sanción Para Carlos Sainz Pero fue un accidente de carrera Según lo que nos informa El super fan de Checo Pérez Me informa mi más principal Fuente de información De la Fórmula 1 Me dijo Incidente de carrera Lo desgraciado ¿Te mostro? Oigan, pero antes de irnos El primer lugar se lo llevó Piatri El segundo Leclerc Y Russell el tercero Versapen en quinto Gracias Florecita Por tu información hermosa ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Facilísimo Le pones Flor Raurasi Un placer compartir con ustedes Qué bonita forma De empezar la semana laboral Con ustedes Qué bonito bailar Pepo Eso Eso Vienes bien rara Estás escuchando El podcast de Arriba Con los hijos de la mañana Este contenido on demand Es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 ¡Gracias! 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 Gracias.